Mi única verdad está en ti, eres mi luz La nación, mi único amor, eres mi luz Y a la mano, eres mi luz Ay, ay, ay ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, hola, hola Bienvenida Y me dice, ¿y cómo irías ese columpio con una sola? Se va a caer el muchacho, mi amor Que se caiga por eso En el iluminador vio ese arbolito, ¿qué le gustó? ¿Qué le gustó? Ponle plata, porque después se va ¿Viene? ¿Viene para allá cuando se cerra? ¿No me parece que? ¿No me parece que? No, no, no. ¡Ah, ya! ¡Tingana! 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 ¿Sabes qué es este... este... Tenemos que organizar el sur por días, pues, es lo que vamos a hacer, ¿ah? ¡Ah! Sí, 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 está lindo eso. Me gusta mucho. Y otro de los paseos es justamente al nuevo vestido. Al vivero. Para los nuevos vestidos que mi mamita no pongo.